Hola la derecha se me gustan, aquí hay quien le dicen de sal ¿sabe? 5 y 5 6 y 5 6 y 5 6 y 5 6 y 5 6 y 5 5 y 5 ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo ver lo que dice? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver la cámara? ¿Puedo ver si? ¿Puedo ver si? ¿Puedo ver si? 1 a 1 1 a 7 7 plus 8, se va a ser quince. ¿No es eso? Ya la positiva, la positiva. Acá, eh. El O, que le da mi forma 0. Se va a como 0. Se va a como 0. 7 plus 8, se va a como 0. El O. El O. El O. Se va a como 0. 7 plus 8, se va a como 0. ¿Verdad? El O. El O. El O. El O. Se va a como. El O. El O. El O. El O. El O. El 7 es el 5, más el 1, más el 5. El 7 es el 6, el 7 es el 6. El 7 es el 2, el 7 es el 1, el 7 es el 2. Ahora, pasamos a la lección. El 7 es el 0, el 7 es el N. ¿Es lo que? El 7 es el 0, el 7 es el 0. El 7 es el 0, el 7 es el 0, el 7 es el 0, el 7 es el 0. El 7 es el 0, el 7 es el 0, el 7 es el 0, el 7 es el 0. El 7 es el 0, 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 el 7 es el 0. Gracias.